Hola, mi nombre es Andrés. Hoy nos desplazamos de plano, en el centro de Baja Baja, en el centro de Baja Baja, en el centro de Baja Baja, nos desayunamos, nos fuimos a Catamarán, y nos vamos a ver el momento. Hola señor Diego, después de Bahía nos metemos, volviendo a Catamarán al hotel, y después vamos a Jogón, un saludo, ¿para quién? Para mi familia. ¿Y cuál es la mejor empresa? ¡Ayudo!